¡Hey! ¿Qué onda amiguitos? Bienvenidos a un nuevo video y en esta ocasión les voy a presentar las fotos más pequeñas que jamás he hecho El día de hoy vamos a usar una cámara Lomography y no es cualquier cámara, sino es la Diana Baby Esta pequeña cámara, vean el tamaño de mi mano, vean esto Es una cámara que usa película 110 Aún no está extinto ese formato, aún se puede usar Y vean la comparación, Diana Baby, Diana Mini, Diana F+. Aquí están, pueden verlas, muy kawaii todas Ahorita vamos a proceder a ponerle la película Voy a usar un Fuji caduco Y esta cámara, ustedes dirán, pues no es un llavero o cómo funciona o qué onda Pues esta tapita solo es simplemente por motivos estéticos Así no es funcional la cámara Sino que tenemos que quitar esto Y poner este respaldo Para que funcione muy fácil Solo se da un clic Y ya Vienen así Vienen con su cartuchito, no se vela Y solo lo tenemos que colocar Aquí Esto hasta que haga clic Y recorrerlo Oh, recorrerlo Fácil Ya Hasta ahí Listo ¿Cómo es? No Duro con su cartuchito contra el muro si la recorriste no? tal vez tal vez tómate otra creo que eso nada mas va a salir en mi cara es que aqui este como que se atrasa a reflejar tantito pareciera una gopro no? aprovechando esta hermosa locacion les voy a contar que esta camara tiene dos velocidades dos modalidades que es bulbo y la otra que es uno sobre cien la velocidad y tiene un diafragma de 8 diafragma de 8 puedes hacer 24 fotos dobles exposiciones y tiene su adaptador para flash tambien la maravilla lo que se ve tenemos este colchon no se ve tan tan sucio y pues nada nos pareció una buena idea hacer una foto aqui y y y y y y y y y espero que salga algo las tomé un poquito de contraluz no se como salgan es un rollo caduco no tanto creo y pues fue la toma un poco de contraluz este bien curioso no? como esta aqui este pues expuesto por fuera rollo que curiosa camarita y so y 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 Tienen que tener presentes y van a poner el lente, hacerlo con cuidado porque ahorita ya os sirve por error, si tienen dedos chatos y gordos como los míos, pues se les puede escapar ahí uno que otro tirito. Y esta es la CDMX en contingencia. Ok, no sé si eso haya salido. Pero se intentó. Ahí atrás saliendo del metro revolución, estaban dando comida a las personas en situación de calles, servidoras y tomé una fotito, no sé si haya salido, espero que sí. Olvidé cambiarle el modo bulbo, entonces seguramente salió movido. No. 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 pequeña es, está muy pequeñita pues es muy práctica de usar, es una cámara a punta y dispara high nine shoot y pues que les puedo decir amiguitos tiene dos lentes ya no les dije como funcionaba esto pero el lente de 12 milímetros es básicamente para primeros planos, para retratos para selfies para naturaleza como esa doble expo que hice ya que su distancia focal es de 0.4 metros a infinito y el otro lente, el de 24 milímetros es para un metro a infinito para el lente de 24 milímetros vamos a tener ahí en el visor una cuadrícula que es lo que vamos a tomar como referencia aunque tengo que decir que no es preciso obviamente, tiene problema de paralelaje, se carga un poquito hacia la izquierda pero pues tomen eso en cuenta para que le salgan lo más entradas posible sus fotos si es que así lo desea, claro está y el otro lente va a abarcar todo lo que vemos a través del visor que es más amplio ya mencioné que tengan cuidado al momento de sacar el lente porque sin querer pueden obturar y también tengan en cuenta las exposiciones que hagan yo ahí tuve dos o tres si no me recuerdo que este pues las doble expuse sin querer quería hacer este bulbo y bueno salió este señor acostado en el césped así es que pongan mucha atención en esos pequeños detalles para que no cometan los mismos errores que yo tuve también les quería comentar que las fotos que mostré sin el marquito donde sale el número esas fotos se sobre expusieron y una se sube expuso entonces pues ya ahí en edición tuve que rescatar lo más que pude se veía muy oscuro se iba a ver medio feo por eso la recorté pero pues se pudo rescatar está ahí algo interesante al menos la de el palacio de bellas artes y otra que tomé a mi mascota junto con mi papá tengan estos puntos en consideración ya que solo tenemos 24 fotos y pues este no es que cueste lo de un Fuji C200 verdad atentos a esos puntos y bueno amiguitos obviamente viene la parte de comerciales pues esta cámara la pueden conseguir en Feeling Dreams la página que llevo junto con Tania donde vendemos productos Lomography pueden encontrar esta camarita también pueden pedir la Fish Eye para que le den vuelo ahí a su creatividad este manden un mensaje les damos toda la información precios envío entregas etc también les podemos revelar sus rollitos de 110 y obviamente también pueden conseguir película con nosotros ya sea Lomocrom Color Tiger por el momento pero pues si el formato 110 no está muerto se sigue produciendo película Lomography como siempre sacando la casta por esos verdaderos apasionados por la fotografía análoga fotografía análoga experimental y bueno amiguitos les voy a dejar el link a Feeling Dreams y a mis redes sociales aquí abajo en la descripción y bueno para haber sido un Fuji caduco de hace 10 años aproximadamente los resultados fueron bastante buenos sobre todo en exterior con luz de día ahí un poquito las sombras pues si se iba un tanto a contraluz algunos puntos tomen en cuenta que si hacen dobles expos pues este claro si a ustedes les gusta que salgan marquitos sus fotos 110 si hacen una foto con la cámara invertida pues la van a tener que recortar o si no pues así déjenla cada quien sus gustos ¿verdad? ¿qué otro punto se me escapa? ya no tuve la oportunidad de hacer fotos con el flash ya será en otra ocasión lo que sí pueden usarla con bulbo yo lo usé así en la calle sin tripié entonces al menos la del metro no se ve tan mal tengan cuidado con el bulbo porque las pueden sobreexponer o pueden salir movidas cualquiera de esas dos cosas no me sorprendería para nada que en un futuro puedan hacer fotos así como este este es el llavero de la Diana F soy Lalo Michiu gracias por haber visto este video y próximamente vamos a tener otro otro video de alguna cámara de Lomografi muchas gracias por el apoyo a las personas que han estado consumiendo con nosotros revelando también hay bolsitas de cambio de verdad que chido se siente pues sí lo que es una verdadera comunidad análoga y no sus grupos tóxicos de facebook bueno chao anímense a llevar el hipsterismo un paso más allá de la